Música Amigos de Boxeno Code Informa un gusto saludarlos Estamos aquí con el comisionado Juan José Herrera, presidente de la Comisión de Box del Estado de México Un gusto saludarlo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias ¿Cómo miró la función el día de hoy, licenciado? Pues una función muy completa, donde podemos ver diferentes estilos Yo creo que es una función larga, pero una función muy buena Lourdes, la pequeña Lulú Juárez y Cristina Jiménez se emprascaron en una gran contienda femenil Y así todas las batallas que se dieron el día de hoy Sí, yo creo que es una función, repito, muy completa La pelea de Lulú, de Cristina Creo que las mujeres, como siempre lo he dicho, son las más entregadas arriba del ring Creo que fue un gran encuentro Al final una pelea de campeonato del Consejo Mundial de Boxeo entre el Pibi Romero Que salió con un descalabro el día de hoy, con una derrota Bueno, yo creo que el Pibi Romero es un gran boxeador Yo creo que esto pasa a las mejores estrellas del boxeo Creo que habrá que retomar algunos comentarios acerca de la pelea Y creo que todavía tiene carrera para largo Licenciado, también una pelea que se dio entre Daniel el Dragón Sánchez y el Borrego Que fue una controversia porque se había anunciado ayer que era ocho rounds Pero el día de hoy llegó la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México Y sancionó esa pelea sin que haya sido de campeonato ¿Cómo estuvo esa situación que la Comisión sancionó en una jurisdicción que no le corresponde? Bueno, lo que pasa es que hubo una, vamos a llamarle así Diferencia de opiniones entre la Comisión y el Promotor Hasta el día de ayer que era el pesaje Era una pelea de campeonato Y ahorita en este momento hubo alguna discrepancia Y desgraciadamente opaca el gran grupo que tuvo Bogaciano Perfecto Licenciado, ¿qué viene para la Comisión de Boxeo del Estado de México? Ya está con el primer semestre Buenos resultados y se están llevando de calle a otras comisiones Porque tienen mucha actividad Gracias a Dios, los promotores están confiando en nosotros Estamos trabajando de la mejor manera Con jueces capacitados Con el servicio médico de primera calidad Y bueno, trabajando para que todos los promotores confieren en nosotros Un muy buen primer semestre Y seguramente el segundo será igual Licenciado, le agradezco yo mucho sus palabras para Boxeo de Knockout Informa Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias a ustedes ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? No ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal!